Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la Radio Pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido A su noticiario Pulso de Radio Educación Estas son las noticias de este lunes Eclipsado 8 de abril del 2024 Saludamos con muchísimo gusto A todas nuestras audiencias que nos sintonizan En las estaciones que se enlazan con este noticiario En la República Mexicana y en los Estados Unidos A quienes nos están sintonizando totalmente en vivo y en directo A través de las frecuencias de Radio Educación 96.5 de FM, 1060 de AM En Mérida por la señal Cuculcán En el 107.9 de FM En la señal Cultura Sonora En el 104.3 de FM en Hermosillo Y en el 95.3 de FM En Cultura, Michoacán Desde Morelia También va un cordial saludo para todos los que ya nos pueden ver Y escuchar a través de las redes Sociodigitales de Radio Educación De Facebook, X y YouTube A nombre de todo este equipo Les saluda Lenny Cávila Comenzamos El rompimiento diplomático entre México y Ecuador Escala La Cancillería Mexicana anuncia tres vías de denuncia La primera ante la Corte Internacional de Justicia La segunda ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños La CELAC Y la tercera ante la Organización de las Naciones Unidas Entre tanto, el ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glass Quien fue sacado de la Embajada Mexicana el viernes Es trasladado al hospital por sobredosis de medicamentos Y una verdadera fiesta astronómica Se vivió en Mazatlán, Sinaloa Que fue el primer punto del planeta Donde se observó el eclipse solar Miles de personas se congregaron en ese puerto turístico Y en otros puntos del país Para ser partícipes de un fenómeno que se repetirá Hasta el año dos mil cincuenta y dos El día después del primer debate presidencial Diversas voces piden cambio urgente de formato Mientras las candidatas Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez Se reúnen con estudiantes La primera con los del Instituto Politécnico Nacional Y la segunda con los de la Universidad Iberoamericana Bajo temperaturas de 38 grados Celsius Con sensación térmica de 42 grados Avanza la caravana de personas migrantes De Tonalachi, Apaz, Asia, Oaxaca En el panorama internacional Largas filas de palestinos Regresaban este lunes a la ciudad de Yan Yunis En el sur de Gaza Para salvar lo que pudieran En medio de la inmensa destrucción Que dejó a su paso la ofensiva israelí Luego de que el fin de semana El ejército israelí Anunció que retiraba a sus tropas de la zona Mientras que el Consejo de Seguridad de la ONU Analiza la petición palestina Para ser reconocida como Estado Miembro de Naciones Unidas Nicaragua instó a la Corte Internacional de Justicia A ordenar a Alemania Que cese de entregar armas a Israel Y acusó a Berlín de complicidad En lo que describió como un genocidio De palestinos en Gaza La seguridad nuclear no está comprometida En Saporilla Así lo consideró el Organismo Internacional De Energía Atómica Luego de los ataques con drones Contra la central nuclear Que se registraron el domingo Y que causaron graves daños A sus instalaciones El gobierno de Venezuela Presentó ante la Corte Internacional de Justicia De La Haya Su posición histórica En relación con la disputa fronteriza Con Guyana En el Esequibo Ya tienes nuestro WhatsApp 55 12 33 29 15 Comunícate con nosotros Envíanos un mensaje de voz Lo transmitiremos en las emisiones De nuestros noticiarios Pulso Y este día El presidente Andrés Manuel López Obrador En su conferencia de prensa Que se realizó desde Mazatlán, Sinaloa Condenó la irrupción De las fuerzas de seguridad de Ecuador En la Embajada de México en Quito El mandatario federal Calificó la acción De flagrante violación A la soberanía Y al derecho de asilo Y a las normas internacionales Y ratificó Que se va a presentar Una denuncia formal Ante la Corte Internacional de Justicia En contra de Ecuador Por su parte La canciller Alicia Bárcena Informó sobre la situación Entre México y Ecuador Y subrayó cuatro puntos Que no existe ninguna justificación Para que las fuerzas policiales Hayan irrumpido en la Embajada Y hayan agredido Al personal diplomático Que México se ha pegado Al derecho internacional Respecto a la Convención de Viena Y a la Convención de Caracas Que México siempre mantuvo Comunicación con Ecuador Antes de este incidente Para abordar el tema del asilo Y que si Ecuador Tenía una interpretación Diferente a la de México Respecto a las convenciones De asilo Debió recurrir A procedimientos pacíficos Tal como lo establece La Carta de la Organización De las Naciones Unidas O el Pacto de Bogotá Y no lo hicieron La canciller mexicana También anunció Las próximas acciones Que realizará México Ante esta situación Pero ya tenemos En la plataforma digital A nuestro compañero Carlos Calzada Quien nos va a dar Todos los detalles Carlos, bienvenido Gracias Lénica Muy buenas tardes A ti y al auditorio De Radio Educación Como tú señalas El presidente Andrés Manuel López Obrador Condenó este asalto Por parte de la policía ecuatoriana A la Embajada en Quito E incluso dijo Que ni siquiera Augusto Pinochet Se atrevió A tanto esto Durante el golpe de estado De 1973 Y cuando se dio asilo A muchos chilenos Luego de esta El inicio de la dictadura En esta nación Latinoamericana Dice el presidente Ni siquiera Pinochet Llegó a tanto Como ocurrió ahora Con Ecuador Y en este sentido El gobierno mexicano Anunció una serie De medidas Luego del asalto A la Embajada De nuestro país En Ecuador Lo que provocó La ruptura De relaciones diplomáticas Y esto lo dio a conocer La canciller Alicia Bárcena Vamos a escucharla Próximas acciones de México Tres muy concretas Vamos a presentar La demanda Ante la Corte Internacional De Justicia Que ya se está Preparando ahora Vamos a solicitar El respaldo De las cancillerías Y de los países De CELAC Que son 33 Bueno excepto Ecuador Por supuesto Y vamos a enviar Una carta Al secretario general De las Naciones Unidas Con Para que se presente Ante toda la membresía De las Naciones Unidas El Consejo de Derechos Humanos Y la Asamblea General La titular de la diplomacia Confirmó el cierre Indefinido De la Embajada De México En Quito Y el mecanismo Para auxiliar A cualquiera De los 1.600 Con nacionales Que permanecen En ese país Andino Vamos a escucharla Queremos que se nos Garantice El respeto A los locales Bienes Y archivos De la Embajada En Ecuador Que quedó Totalmente Cerrada Indefinidamente Y los servicios Consulares Suspendidos Las Embajadas De México En Chile De México En Colombia Y de México En Perú Están habilitando Servicios A la comunidad Mexicana En Ecuador Que son alrededor De 1.600 Personas Mexicanas En Ecuador Y 30 empresas Y nosotros Les hemos solicitado Casi todas Ya están registradas En un sistema De registro Que se llama Registro Para personas Mexicanas En el exterior Y por lo tanto Nosotros No emitiremos Documentos Presenciales En Ecuador La atención Será Por vía digital O bien Desde estos Países Vecinos Bárcena Ibarra Destacó El apoyo Y el respaldo Que el gobierno Mexicano Ha recibido De parte De otros países Y de organismos Internacionales Luego de los hechos En la embajada De Ecuador Donde policías Entraron A detener Al ex Vicepresidente Jorge Glass Quien se encontraba Refugiado Y había solicitado Asilo político A México Vamos a escuchar Nuevamente A la canciller Hemos recibido Y especialmente El presidente Andrés Manuel López Obrador Un apoyo Y un respaldo De la comunidad Internacional Muy importante Hemos recibido El apoyo De 29 países 20 de América Latina 10 de Europa Y 8 organismos Internacionales Se ha sumado Uno de ellos En la última hora Y hay que decir Que ha habido En realidad Países que han Manifestado De manera Muy enérgica Su condena Y su respaldo Al presidente Andrés Manuel López Obrador Pues Lénica Que ni siquiera De los tiempos De las peores Dictaduras En América En América del Sur Se dieron En los tiempos De Argentina Chile Y demás naciones No Que México Brindó apoyo Incluso rompió Relaciones También con Otros países Como Chile Recordemos Que cuando El gobierno De Augusto Pinochet Se rompieron Las relaciones Diplomáticas No se dio Nunca Una situación De esta naturaleza El mismo Ecuador Tuvo a Sanch Durante años En su embajada En Gran Bretaña Y no sucedió esto Se convirtió Como dice El refrán En el caldil De la calle Y la obscuridad De su casa Muchísimas gracias Carlos Calzada Muy buenas tardes Excelente inicio De semana Nos escuchamos mañana Hasta mañana Sin embargo Hace unas horas Después de las declaraciones Hechas por la canciller Mexicana Alicia Bárcena La canciller de Ecuador Gabriela Sommerfeld Contradijo lo dicho En la conferencia Mañanera Pues asegura Que México Incumplió primero La convención De Viena Y la de asilo Y no dio Respuestas concretas Al país andino Sobre sus peticiones Respecto a Glass Sommerfeld Afirmó que hicieron Llegar toda la documentación A través de la corte De justicia Que demostraba Cuál era la situación Del ex vicepresidente Ecuatoriano Jorge Glass Pidiendo que México No procediera a darle asilo Porque no correspondía Dijo la funcionaria En entrevista Con Tele Amazonas Según las declaraciones De la titular De la diplomacia Ecuatoriana La convención De Caracas Marca que el asilo No procede En casos de acusaciones Del fuero común Como el peculado Mientras tanto Hace unas horas Trascendió Que el ex vicepresidente Detenido Jorge Glass Fue trasladado Al hospital militar En Guayaquil Por sobredosis Estudio de estudios ecuatorianos Que el ex vicepresidente Que el ex vicepresidente Estudio de estudios ecuatorianos Estamos en contra Estamos en contra de la medida Que el ex vicepresidente ¿Qué significaciones podría tener esta acción ¿Qué significaciones podría tener esta acción para el gobierno de Novoa? Y el actual gobierno Y que se ve agravada por la situación actual del ex vicepresidente Jorge Glass Que como ustedes bien han dicho Se encuentra en un estado muy complejo Y que lo que amerita ahí es básicamente un habeas corpus Y la atención urgente a su estado emocional Digamos y a su condición en este momento Yo quisiera ahí recordar Precisamente por lo que ustedes planteaban hace un rato Acerca de las justificaciones absurdas del gobierno de Novoa En relación al asalto a la embajada mexicana Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos Establece claramente que puede ser cualquier tipo Digamos de medida de entregarle un refugio Y puede ser que esté equivocado Puede ser que sea de radio Pero nada de eso justifica la erupción Hacia el territorio extranjero Y hacia la erupción tan violenta y tan brutal Como la que vivimos Entonces decirles a los hermanos y hermanas mexicanos Que este gobierno no nos representa Que hemos condenado enérgicamente esta decisión Y que vemos con muchísima preocupación Ese giro autoritario casi dictatorial Que está tomando este gobierno En relación tanto a su política exterior Como hacia la política interior Y a la construcción del enemigo interno Donde todos nosotros, por ejemplo, somos terroristas Por habernos declarado en oposición O por llamar a votar por él Alejandra, sí La excandidata presidencial Correísta, Luisa González Ya pidió la renuncia del presidente Daniel Novoa Por este asalto a la embajada ¿Ha tenido eco este llamado? Sí, hay que decir que antes que Luisa González Quien llama a la destitución de Novoa Es el presidente de la CONAE, Leonidas Issa Y obviamente el resto de fuerzas políticas Han llamado también a la destitución Han planteado que esto amerita una destitución Y han establecido en el caso de la ERC De llamar a juicio político A los ministros implicados Digamos en la toma de la decisión De invadir la embajada mexicana Habrá que ver Digamos que repercusiones concretas Tiene en la asamblea Sobre todo porque estamos a dos semanas De una consulta popular Con once preguntas Digamos que tienen que ver con la seguridad Pero que de paso nos meten también La institucionalización del contrato por horas Y por lo tanto la precarización De la clase trabajadora Y el regreso del Ecuador Al arbitraje internacional Y por lo tanto a todo este tipo de mecanismos Que solo favorecen a las empresas internacionales Pues te agradecemos muchísimo Alejandra Santillana Maestra directora del Instituto de Estudios Ecuatorianos Parte de la Asamblea Transfeminista De Mujeres y Disidencias Y de Feministas de Avia Ayala Por estos minutos con las audiencias De Radio Educación Muchísimas gracias Y si nos permites mantenemos el contacto Claro que sí Un abrazo muy grande Lénica Y un abrazo para todos y todas por allá Otro de vuelta Muchísimas gracias Buenas tardes Y el día después del debate Prácticamente se vio eclipsado Literalmente por el fenómeno astronómico Que vivió México Sin embargo los principales actores políticos Del país dieron sus opiniones El presidente Andrés Manuel López Obrador Destacó el ejercicio como un espacio Para el intercambio de propuestas Y evitó hacer críticas al INE De buen ejercicio democrático Calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador El primer debate entre los candidatos A sucederlo en el cargo El mandatario dijo que es natural Que se presenten discrepancias Y acusaciones en un debate Pero consideró que esto es bueno Para contrastar ideas Creo que son ejercicios necesarios Importantes Y es lo que planeó el INE Y se tiene que respetar El formato que se decide Y también los candidatos Pueden ir o no ir En este caso todos Han decidido participar Las candidatas y el candidato Y bien Todo en calma Todo bien López Obrador añadió Que algo de lo que más le gustó De este debate Fue que los programas sociales Han dejado de ser calificados De populistas Una de las cosas que me dio mucho gusto Anoche del debate Eso sí lo puedo decir Es de que ya No se estigmatizan Los programas de bienestar Ya todo mundo Ofrece programas de bienestar Ya no los consideran Populismo Ni paternalismo Ya todos Me da muchísimo gusto Para Pulso de Radio Educación Carlos Calzada Mientras tanto En entrevista con Radio Educación El investigador Doctor René Torres Analista político Y profesor De la Universidad Iberoamericana Explicó que es urgente Y necesario Que el INE Replantee el formato De los próximos debates Para así generar Realmente espacios Verdaderos De intercambio De ideas y propuestas De igual manera Destacó que el mejor desempeño En el encuentro de ayer Fue el de Claudia Sheinbaum Pues en un primer momento Yo diría que En lo que respecta Al formato Llamado debate Yo diría Pues que tiene que mejorar Es decir Hubo Vamos a apreciar Que había algunas Fallas Con el tiempo Con los relojes Que incluso se prestaron A bromas Entre las candidatas Y el candidato Y creo que también Algo que sigue haciendo falta O yo por lo menos He hecho en falta Desde 1994 Que serán Los primeros debates Presidenciales En el país Es que realmente Se debata Es decir No Sigo sin entender Bien a bien Por qué Se les denomina Debates Cuando en realidad El formato de debate Pues tendría que ser Un intercambio Más directo Entre las personas Que están participando En el foro O en el espacio Y creo que eso No se da del todo Apenas se pueden hacer Algunas alusiones Pero un debate No solamente Es hacer alusiones Sino Intercambiar Pareceres Reflexiones Ideas Pues en torno A ciertos temas O problemáticas Que la sociedad Está experimentando Y en ese sentido Pues el debate El foro De encuentro De posicionamiento De ayer Pues creo que carece De esto De un formato Que en realidad Propongan La discusión Incluso álgida Conflictiva Y eso no quiere decir Que se estén peleando Simplemente están Debatiendo Están intercambiando Pareceres Interpretaciones Diagnósticos Y a la vez Proponiendo También Cómo se deben De enfrentar Los problemas Las discusivas Que se presentan En la realidad Entonces ese sería Un primer señalamiento Lo segundo Es que creo que En el formato En el que se da Pues sí Evidentemente A quien se le nota Más solvente Con la posibilidad De discutir Con más elementos Con un proyecto País Pues mucho más Lo tiene claro Yo no vi Desde luego Grandes ideas Grandes propuestas Xochitl Galvez Específicamente Y bueno El que menos Tiene que perder Y quizá mucho Tiene que ganar Pues es Jorge Álvarez Maínez El candidato De un ciudadano Que lo vi En general Centrado Y más o menos Tratando de proponer Algunas cosas Estábamos escuchando Al doctor René Torres Analista político Y profesor De la Universidad Iberoamericana En entrevista Con los noticiarios Pulso Y al retomar Sus actividades De campaña Claudia Sheinbaum Acudió a las instalaciones Del Instituto Politécnico Nacional Para ver El eclipse Y reunirse Con la comunidad La candidata A la presidencia De la república Por la coalición Sigamos haciendo historia Claudia Sheinbaum Pardo Se reunió Con académicos Científicos Y estudiantes Del Instituto Politécnico Nacional En el auditorio Alejo Peralta Del Centro Cultural Jaime Torres La banderada presidencial De Morena PT Y Peven Consideró Que la educación Es clave Para construir Un México Próspero Con justicia Paz E igualdad Claudia Sheinbaum Se pronunció En favor De una educación Verdaderamente Gratuita Incluyente Humanista Y científica Un joven Que hace un examen De admisión Y no entra A la universidad ¿Cómo se siente? Frustrado Triste No tengo capacidad Hay otros que sí Y yo no Cuando en realidad Es que el presidente Ha abierto Universidades Benito Juárez Pero todavía Hacen falta Más universidades Por eso creamos En la ciudad La universidad Rosario Casellanos Y la universidad La salud ¿Qué tenemos que hacer Como presidenta De la república? Pues hacer Más preparatorios Consolidar La educación Media superior Vincularla Con la secundaria No hacerla Separada Y al mismo tiempo Trabajar Con el politécnico Con la UNAM Con la UAP Con las universidades De los estados Para que haya Más matrícula Educativa Y para ello Nos vamos a llevar También la universidad Rosario Casellanos Y la de la salud A ser universidades Nacionales Para que En el rincón Más apartado De la república Un joven Que quiera Acceder a la universidad Tenga derecho Y tenga un espacio En la universidad Pública Con una adicional Todas las universidades Y institutos De educación superior Deben ser Gratuitos No debe haber Colegiaturas Para pulso De radioeducación Reinaldo Cerecero En tanto Xochitl Galvez De la coalición Fuerza y Corazón Acusó al INE De haber cambiado El formato Del debate Que se había acordado Previamente Lo que la desconcentró La candidata De la oposición Se reunió Este mediodía Con estudiantes De la universidad Iberoamericana Xochitl Galvez Estas formuladas La aspirante Presidencial De la oposición Reiteró Que su origen Es fuera De la militancia De los partidos Políticos Al ser cuestionada Por los estudiantes Por su cercanía Con los partidos Que la postulan Indicó Que el trabajo En equipo Debe ser vital Por lo que Si gana La presidencia De la república Se reunirá Con todos Los partidos Políticos Para que no haya División Ni parálisis En el congreso Y el hecho De no tener Un partido Político Que ha sido Algo claro Durante mi vida Y decirlo Públicamente No me impide Poder trabajar Con todos Los partidos Políticos Al contrario Creo que Dentro de la misma Alianza No hay el temor De que yo Mañana me haga Priista O panista O perredista Y trate Desde el poder Beneficiar a un partido Mi idea Sería trabajar Con todos Los mexicanos Sin división Para pulso De radioeducación Víctor Bárcenas Y Jorge Álvarez Maínez El candidato De Movimiento Ciudadano Destacó el papel Que tuvo En el debate Presidencial Y contestó Al expresidente Felipe Calderón Que en vía Redes sociales Lo acusó De ser comparsa Del partido Morena Que el ex panista Dijo Maínez No se ha dado cuenta De que pertenece A una clase política Infame y corrupta El candidato De Movimiento Ciudadano A la presidencia De la república Jorge Álvarez Maínez Se sintió orgulloso Del papel desarrollado Durante el primer debate Con las candidatas Al cargo Postuladas Por la oposición En redes sociales Respondió A Felipe Calderón Que lo acusó De haber actuado Como Esquirol Atacando A la bandera Del PAMPRI Y PRD Xochitl Galvez Ruiz Álvarez Maínez Dijo Al expresidente De México Que no se da cuenta De las consecuencias De la polarización Que su mezquindad Acarrió a México En 2006 Al declarar La guerra Al narcotráfico Agregó Que va a acabar Con la guerra E iniciará La pacificación Del país Sé que No hay manera De competir En el dinero Que trae La coalición De Morena La coalición Del PRI Del PAN Que es una Vergüenza Que reporten Lo que reportan Como gastos Al INE Cuando nosotros Los vemos Todos los días Con publicidad Porque no los vemos En el territorio Porque no los vemos En la propuesta No los vemos Con la gente Pero los vemos En el derroche Y en el despilfarro Esta clase política Infame Corrupta Cobarde Que han llevado A este país Al proceso De horror De terror Que viven Millones de familias El abanderado DMC Se dedicó A ofrecer Entrevistas Y rechazó Haber actuado Como comparsa De Claudia Sheinbaum En el debate Del domingo Celebrado En la sede Del Instituto Nacional Electoral Álvarez Maynes Estuvo En Chapultepec Para observar El eclipse solar Acompañado De sus hijos Para Pulso De Radioeducación Carlos Godín Estelles Pulso Electoral 2024 Y una verdadera Fiesta Astronómica Se vivió En Mazatlán Y en otros Puntos De la República Pero en Mazatlán Sinaloa Fue el primer Punto Del planeta Donde se observó El eclipse solar Total Miles de personas Se congregaron En ese puerto Turístico Para ser partícipes De un fenómeno Que se repetirá Hasta el año 2052 Y ahí estaban Los de la NASA Bailando Con la tambora Sinaloense A todo lo que da El presidente Andrés Manuel López Obrador También se dirigió Allá a Mazatlán Y observó El eclipse Donde se alcanzó La totalidad A las 11.07 El cenit Fue a las 11.09 Y el fin A las 11 horas Con 11 minutos Hora local De Mazatlán En total Fueron 4 minutos Con 20 segundos De oscuridad En pleno día Aquí en la Ciudad de México También hubo reuniones Para observar El fenómeno astronómico En especial En Ciudad Universitaria En la UNAM También en el Poli En la UAM En otros lugares Sin embargo La ciudadanía Se organizó Con los debidos cuidados Para mirar a través Del uso de lentes Con certificado ISO Como la luna Eclipsó al sol Pudieron verlo Cabe decir Que pese a las creencias Los eclipses No son un mal presagio Y por el contrario Confirman Que el planeta Tierra Nuestra Tierra Forma parte Del sistema solar En espacios públicos En puentes En jardines En escuelas La ciudadanía Pudo observar El eclipse Desde 8 de abril En la Ciudad de México Personas de todas las edades Con lentes especiales Y filtros Miraban hacia el cielo Para observar el fenómeno Con la vista en el cielo Así comentaron A Red Educación Lo que veían Arriba se ve Como una luna Hay un círculo negro Que va poco a poquito Va poco a poquito Invadiendo al sol Pero con esos lentes Si se alcanza a ver el sol Pero te digo Que se ve el sol Amarillito Cuéntanos Que estás viendo Como Se ve la luna Se ve el sol Como Menguante Porque la luna Lo está tapando Y se ve increíble ¿Cómo se ve el sol? Se ve Ya va cubierta La mitad De la parte del sol Ya está cerrando Un poco más Ya nada más Está como que La cuarta parte Del sol Que se ve Cuéntame Pues es como La luna Pues lo está tapando Y parece Pues como así se diga El sol parece la luna Luego Porque está Como en el círculo La luna Está tapando Por más de la mitad Y parece como si El sol fuera la luna En algunas ferreterías Se agotaron Los filtros Del número 14 Que fueron recomendados Para mirar El eclipse ¿Tienes Filtros Del 14 Ya se agotaron? Sí Sí ¿Desde cuándo se agotaron? Le decía a ella Que desde hace tres semanas Ya no había ¿Desde hace tres semanas? Ajá Además de lentes Y filtros Algunas personas Miraron el eclipse De otras maneras ¿En el agua lo va a ver? Sí ¿Cómo le va a hacer? Ah Poner una tienda de agua Allí Se ve No se daña ¿Ya lo vio en el 91? Sí ¿Y qué tal? Sí, estuvo bien ¿Qué piensa del fenómeno? No, pues se oscureció Totalmente Tiene en la mano Un pedazo de papel ¿Qué es? Cuéntenos Es un cartoncito Con cuatro hoyitos Para ver lo que también Se puede ver O a través de las hojitas De los árboles También se puede ver Y hace Ahora sí En el 91 Yo lo vi Cuando se oscureció Totalmente Me tocó ver Y ver a los animales Que se iban a dormir Niñas y niños También disfrutaron Del eclipse De este lunes 8 de abril ¿Qué les parece? Está bien bonito La verdad Es nuestro primer eclipse Que vemos ¿Por qué está bonito? Cuéntame ¿Cómo están viendo al sol? Ya está como que Si estuviera la luna Como si Así ya se ve Como si estuviera Nada más la luna ¿Cómo se ve? ¿Te gusta? Se ve bien Sí No había visto Eso antes Estaba raro ¿Qué te parece Este eclipse? La luna ¿Qué ves de la luna? Estrellas y luna Estrellas y luna ¿Qué te gusta? La luna y las estrellas La luna y las estrellas ¿Ahorita qué estás viendo Cuando ves al sol? La luna chiquita Algunas personas Expresaron su temor Ante la ocurrencia De este tipo De fenómenos Pues Al principio Pues te da miedo ¿No? Porque te dicen Que son cambios Que van a pasar Cosas Que un eclipse es malo Y no sé qué ¿No? Tantas cosas Que te dicen Me gusta Porque es un fenómeno De la naturaleza Que nos muestra Que es Un ciclo Que se va quedando atrás Y algún ciclo Que va entrando nuevo ¿No? Algo nuevo Puede afectar en algo ¿No crees? ¿En qué? Cuéntenos usted Según dicen Por ahí Que van Este Se va a caer Un poco La línea De internet ¿Cómo es internet? Que cada que viene Un eclipse Vienen como que Terremotos Movimientos de la tierra Este A donde se Pues ahora sí Que fallece la gente Viene mucho Todo Todos esos cambios Otras personas Consideraron Que este tipo De fenómenos Deben ser vistos Siempre Es que ahí Hay el problema Que a veces Hay adultos Que los espantamos No vayas a la escuela No lo mires Que es malo Te puede pasar algo A las mujeres embarazadas No salgas Que aquí Que ya las abuelitas Que ya traen esa creencia Y todo eso Pero no No es nada malo Solamente con tus precauciones Si lo puedes ver Es un fenómeno Que pasa Y pues no es del diario Lo tienes que vivir Bueno para mí Es una novedad Porque aunque yo Ya he estado presente En otros eclipses No tuve la oportunidad De observarlo directamente Con una Bueno con unos lentes Porque no contaba Con ellos Y pues Por lo que Por lo que se sabe No En México Ya no se va a volver A ver uno Hasta después De muchos años Y tal vez Yo ya no esté Este tipo de fenómenos Son para ser vistos siempre Así es Así es La naturaleza Es maravillosa Y hay que disfrutarla Hay quienes piensan Que este tipo de eventos Predicen catástrofes Cambios Malos Para la humanidad ¿Usted qué piensa? Que no Es algo natural Que tenemos que ver Que vivirlo Y sentirlo Para Pulso De Radio Educación Sosimo Díaz La luna se comió al sol Y los pajaritos Se fueron a dormir Y despertaron Se escuchaban En los árboles Los pajaritos Muy bonito Este espectáculo Astronómico Y denuncia En el estado de Chiapas El magisterio Que la violencia Avanza en esa entidad Sin que las autoridades Opongan resistencia La CENTE A través de la Asamblea Estatal Democrática De la sección 40 Aquí en el estado De Chiapas Dio a conocer En un comunicado De prensa Que la descomposición Del tejido social Existe de manera Muy grave El fenómeno De la pobreza Y la miseria En gran parte De las regiones Del estado Se recrudece Con los sucesos Violentos Y de inseguridad Ejecutados por grupos Delincuenciales De corte paramilitar Llamados cárteles De la droga O grupos Del narcotráfico Que operan Bajo la A quicencia Del estado Son municipios Como frontera Como frontera Comalapa Chicomucelo Motocintla Matenango De la frontera Siltepec Bellavista La concordia Villacorso Villaflores Tapachula San Cristóbal Teopiz Catila Palenque Así como Cozocotla Berriuzabal Y la capital Tuxtla Gutiérrez Que han sido Escenarios De enfrentamientos Entre grupos Armados En la lucha Por el control Del territorio Y municipios En el actual Proceso electoral Con ello Ha generado No solamente Terror en la sociedad Sino que quedan A expensas De los grupos Por los constantes Asaltos en carreteras Robo de vehículos Pago de derecho De piso Reclutamiento De jóvenes Trata de niñas Ejecuciones Extrajudiciales Desaporecciones Forzadas Y desplazamiento De comunidades Según este comunicado O la gravedad De la descomposición Social Esos grupos Criminales Ven a las escuelas Como centros De reclutamiento Porque se sabe De jóvenes De escuelas Secundarias Y de bachillerato Son reclutados Como muleteros Los utilizan De espías Para transportar Y vender droga Y escalar A paramilitares La mayoría De estos grupos Delincuenciales Están compuestos Por jóvenes Cita el comunicado Desde Chiapas Impulso de Radio Educación Carlos Rafael Coctillo Y tras 16 días Desaparecidas Ayer domingo Fueron liberadas Las ocho personas Privadas De su libertad Durante el levantón Masivo Que ocurrió En Culiacán En la madrugada Del viernes 22 de marzo Las autoridades Locales aseguran Que estos hechos Están relacionados Con un grupo Delictivo Que se dedicaba Al saqueo De hogares Y que estaría Relacionado Con el narcotraficante Iván Archibaldo Guzmán Hijo de Joaquín El Chapo Guzmán El gobernador De Sinaloa Rubén Rocha Confirmó la liberación De las últimas Ocho personas De las 66 Que fueron secuestradas En Culiacán El pasado 22 de marzo Y solo quedaron Ocho Esos ocho Integrados por Tres mujeres Y cinco hombres Los Encontramos ayer Y quiero decirles Que Tenemos toda Es decir Hemos comprobado Casa por casa Donde están Los que no estaban Los que habían desaparecido Y Están En sus casas Tengo los nombres Los cuales No podemos darlos Eso solamente Los haría La Autoridad Investigadora En el caso De que Presenten Denuncia No se han presentado Denuncias Se presentaron Algunas Denuncias De familiares Pero no De los De las personas Directamente Afectadas De visita Por la entidad El presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo que A pesar de estos Hechos No habrá Cambios En la estrategia De seguridad De su gobierno Nosotros Vamos a Mantener la misma Estrategia Nosotros Consideramos Que los seres humanos No Nacemos malos Son las circunstancias Las que llevan Algunos a tomar El camino De las conductas Antisociales Y si cambiamos Esas circunstancias Podemos Vivir en una Sociedad Mejor Nosotros No Consideramos Que Baste Con el uso De la fuerza López Obrador Dijo que Aunque se puede Hacer más Hay buenos resultados En el combate A la inseguridad Aún Con Toda la Propaganda Politiquera En contra Son buenos Los resultados Hiciéramos más Pero Tardaron Décadas Desatendiendo Al pueblo Dedicados Dedicados Nada más A robar Los gobiernos Anteriores Para Pulso De Radio Educación Carlos Calzada Y un grupo De aproximadamente 3 mil Personas Migrantes Continúa Su camino Desde el Sur del País Hacia Veracruz Ciudad de México Baja California Y Tamaulipas Las condiciones Son difíciles Pues en la zona Por donde Transitan Llegan a tener Una temperatura Térmica De hasta 42 grados Por la Falta De lluvia Y nos vamos A noticias Internacionales El Consejo De Seguridad De la ONU Analiza La petición De Palestina Para ser Reconocida Como Estado Miembro De las Naciones Unidas Luego de que El gobierno De Palestina Presentó Formalmente Su petición El Consejo De Seguridad Comienza a analizar Este lunes La petición Palestina Para ser Reconocida Como Estado Miembro De Naciones Unidas El gobierno Palestino Envió una carta Al secretario General Solicitando Que remita La cuestión Al Consejo Antonio Guterres Recibió Esa misión El pasado Lunes Y la envió Este lunes El Consejo Celebra una reunión A puerta cerrada Y otra en abierto Donde se presenta Formalmente La petición Palestina Después Un comité De admisiones Compuesto Por representantes De los 15 Países Analizará La petición El comité Tiene que Deliberar Dentro del mes De abril Y todos Reconocemos Que cualquier Miembro Del Consejo Puede decidir Presentar Una resolución De adhesión Para que se vote En cualquier momento Como es el procedimiento Dijo la embajadora De Malta Vanessa Frazier Que ostenta La presidencia Rotatoria Si el comité Emite una recomendación Unánime Se produciría Una votación Que requiere Al menos Nueve votos A favor Y que no haya Ningún veto De los cinco Miembros Permanentes Con derecho A veto Estados Unidos Reino Unido Francia China Y Rusia Solo Si se superara Esa fase Se enviaría La recomendación De reconocimiento De palestina A la asamblea General Donde se requiere Una mayoría De dos tercios De los 193 Países Miembros En 2011 En el primer Intento de palestina Hubo varias reuniones Del comité De admisiones Acabaron Sin dar una Recomendación Unánime Sobre el Reconocimiento Por lo que El consejo En aquella ocasión No llegó a votar Después La asamblea General Le otorgó El estatus De estado No miembro Observador El mismo Que tiene La santa sede Por 138 Votos A favor Nueve En contra Entre ellos Israel Estados Unidos Y Canadá Y 41 Abstenciones Y mientras Tras que largas filas De palestinos Regresaban a la ciudad De Yan Yunis En el sur de Gaza Para salvar lo que pudieran En medio de la inmensa destrucción Que dejó a su paso A la ofensiva israelí Decenas de palestinos Volvían a la segunda ciudad Más grande Del enclave Donde encontraron A su antiguo hogar En un estado Irreconocible Docenas de edificios Estaban destruidos O dañados Dejando montañas De escombros Donde antes había Apartamentos Y negocios Las calles Habían sido levantadas Por topadoras Escuelas y hospitales Sufrieron daños En los combates Y aunque el fin de semana El ejército israelí Anunció que retiraba Sus tropas De la zona Este día Continuaba con sus ataques Cuando ya el número De víctimas mortales Asciende a 33.200 Euronews Tiene el reporte Israel Vuelve a bombardear El sur De la franja De Gaza A pesar de haber Retirado La mayoría De sus tropas Del sur Del enclave El domingo Pero pocas horas Después del anuncio Las fuerzas israelíes Han bombardeado La ciudad de Rafah Así como el campo De refugiados De Nuseirat Causando la muerte De varios palestinos En Egipto Continúan los esfuerzos Por lograr Un alto el fuego Antes del final Del ramadán Israel ha asegurado Que ha habido progreso En las negociaciones Pero jamás Lo niega Mientras tanto Familiares de rehenes Han sido recibidos Por el papa Francisco En el Vaticano Los familiares También se han reunido Con las autoridades italianas Y las comunidades judías Del país En busca de apoyo La ofensiva israelí En Gaza Y el sufrimiento De la población civil Ha llevado a Nicaragua A pedir a la Corte Internacional de Justicia Que detenga La ayuda militar Que Alemania Está proporcionando A Israel El abogado de Nicaragua Acusa a Berlín De facilitar El genocidio De la población gazatí Acerca de lo que implica La nueva estrategia bélica De Israel Comentó para RFI Jesús Perestriana Analista de seguridad Y defensa Según las declaraciones israelíes Ellos han dejado Una sola unidad La brigada Nahal La brigada de infantería Cortando la franja de Gaza En dos Y esto lo declaran Que es una retirada táctica La pregunta evidentemente ¿Esto es estrictamente militar? ¿Esto sigue una lógica militar? La verdad es que Estamos en un momento En el que tenemos la sensación De que la presión De Estados Unidos Sobre Israel Para que bajara La intensidad de los combates Para que permita La llegada de ayuda humanitaria Y para que El conflicto en Gaza Deje de tener un coste De reputación De prestigio Para Occidente Aparte que estamos En un año electoral Entonces Desde fuera Más allá de la lógica Militar Que da la sensación Que a estas alturas Ya queda poco por destruir La franja de Gaza Que las capacidades De combate De jamás han sido Y de otros grupos islamistas Han sido muy degradadas Las sensaciones Que tienen que estar pasando Algo en los pasillos Del poder Que nos hayan llevado A esta situación Era Jesús Perestriana Analista de seguridad Y defensa Y en efecto Hoy Nicaragua Instó a la Corte Internacional De Justicia A ordenar a Alemania Que cese de entregar Armas a Israel Y acusó a Berlín De complicidad En lo que describió Como un genocidio De palestinos en Gaza Alemania Era Y es plenamente Consciente Del riesgo De que las armas Que entregó Y continúe entregando A Israel Pudieran ser usadas Para cometer un genocidio Afirmó Alan Pellet Abogado de Nicaragua Ante la máxima instancia Judicial de la ONU Y recalcó Que es extremadamente urgente Que Alemania Suspenda finalmente Ese suministro Berlín por su parte Adelantó Que responderá Ante la Corte Mañana martes Previo a ello Rechazó las acusaciones De Nicaragua Al afirmar Que nunca violaron La convención Sobre el genocidio Ni el derecho Internacional humanitario Ni directa Ni indirectamente Dijo la abogada De Alemania Tania von Uslar Gleinchen En otro frente El ejército de Israel Confirmó la muerte Del comandante De las fuerzas Radwan En la región De Jajir El cuerpo de élite De Hezbollah Identificado como Ali Ahmed Hassin Además de otros Dos supuestos Miembros del grupo Terrorista En un ataque aéreo En el sur de Líbano El reporte con RFI La metralla israelí Cae a diario Sobre el sur de Líbano Desde hace seis meses Y lo hace como recordatorio De que la guerra Con Israel Es una amenaza Que puede convertirse En realidad La mayoría De las más de 300 Personas muertas A causa del fuego Israelí Son miembros De Hezbollah Pero también Hay entre ellas Decenas de civiles La misión de paz Que la ONU Coordina a lo largo Del sur de Líbano Desde hace décadas Atrás Observa impotente La escalada Lenta e imparable En la que el gobierno Israelí Y Hezbollah Se enzarzan Desde octubre Andrea Tenenti Portavoz De la misión Reconoce a RFI Su preocupación La situación es preocupante Hemos estado urgiendo A las partes Que regresen A una negociación Política Porque no hay solución Militar A este conflicto En el sur del Líbano Los municipios Cercanos hasta 7 kilómetros De la frontera Han sido devastados Por los bombardeos El territorio Del sur del Líbano Fronterizo Con Israel Se ha convertido En zona cero Pero Tenenti Evita hablar de guerra Lo que estamos viendo En el sur del Líbano Es un fuerte Intercambio de fuego No es una guerra abierta La mayoría de los bombardeos Son cercanos A la frontera Husam Es residente En el sur del Líbano A diferencia de Tenenti Él sí cree Que el país Este en guerra La mayoría de la gente Ha perdido su trabajo No hay casas Para hospedar A todos los desplazados Considero que estamos Viviendo una guerra oculta Estamos en guerra Desde Beirut Para Radio Francia Internacional Joan Cabasés Por el momento La seguridad nuclear No está comprometida Así consideró La situación en Saporilla El organismo internacional De energía atómica Luego de los ataques Con drones Contra la central nuclear Que se registraron El domingo Y que causaron Graves daños A las instalaciones Mientras que el portavoz Del presidente ruso Dmitry Peskov Calificó el reciente ataque Contra la central nuclear Como una provocación Muy peligrosa Con consecuencias negativas El reporte Con Euronews No hay que alarmarse El organismo internacional De energía atómica OIEA Señala que los ataques Con drones Contra la central De Saporilla Que se registraron El domingo Causaron daños A las instalaciones Aunque por el momento La seguridad nuclear No está comprometida Rafael Mariano Grossi Director del OIEA Ha confirmado Tres impactos directos En uno de los seis reactores De la central Ha subrayado El peligro De atacar instalaciones nucleares Y ha indicado Que esta es una línea roja Que no se debe traspasar Nadie puede De manera concebible Beneficiarse O obtener Alguna ventaja militar O política De ataques Contra instalaciones nucleares Declaraba Grossi Entre tanto Siguen los cruces De acusaciones En torno al ataque Rusia indica Que las tropas Ucranianas Son responsables Del bombardeo De una central Que ahora está Controlada por el Kremlin Kiev rechaza Esta afirmación Y apunta Hacia el gobierno De Putin Al que adjudica La autoría del ataque Y diez regiones De Kazajistán Declararon el estado De emergencia Tras las fuertes Inundaciones Que azotan Todo el noroeste Del país Y que han provocado La evacuación De más de 72 mil personas Son las peores Inundaciones En ochenta años A ochenta años Consideraron Las autoridades Estas inundaciones También afectan A la región De Orenburgo En Rusia Graves inundaciones En Kazajistán Provocadas Por un repentino Deshielo masivo Diez regiones Kazajas Del noroeste Del país Han declarado El estado De emergencia En varias zonas Lo que ha obligado A la evacuación De más de Setenta y dos mil Personas El presidente De Kazajistán Kazim Zomar Tokayev Calificó Las inundaciones Como las peores En ochenta años El ejército Kazajo Está desplegando Equipos de rescate Y puestos de socorro En toda la región Y en la ciudad Rusa De Orsk Fronteriza Con Kazajistán Se ha declarado El estado De emergencia Federal La ciudad Quedó totalmente Inundada El viernes Al romperse Un embalse De agua Y el domingo El ministerio De emergencias Dijo que el agua Seguía subiendo Poniendo en peligro A unas once mil Personas Mientras En la región De Orenburgo En el sur De Rusia A noventa kilómetros De Kazajistán Ya han desplazado A cuatro mil Personas Desde varios miles De edificios urbanos Y rurales Que permanecen Inundados Y el gobierno De Venezuela Presentó Ante la Corte Internacional De Justicia De La Haya Países Bajos Su posición Histórica En relación Con la disputa Fronteriza Con Guyana En el Esequibo Telesur Tiene el reporte La vicepresidenta Delcy Rodríguez Quien preside La alta comisión Presidencial Para la defensa De La Haya Esequiba Como tú lo señalaste Llegó con el equipo De abogados Internacionales Y nacionales Para defender La verdad histórica De Venezuela Ante la Corte Internacional De Justicia Lo que hay que acentuar En este día De hoy Es que A pesar que Venezuela Informa E introduce A la Corte Internacional De Justicia Esta posición Histórica Y estos 60 tomos Que publicó La vicepresidenta En sus redes sociales Que conforman Esa defensa De la verdad Histórica Esto no quiere decir Que Venezuela Reconozca La Corte Internacional De Justicia Para dirimir La controversia De Entre Guyana Y Venezuela Sobre la Guayana Esequiba Esto ha dejado Claro Venezuela En un comunicado Con 18 puntos Y también A la Corte Internacional De Justicia Porque Venezuela Mantiene su posición Que es el Acuerdo De Ginebra Firmado en 1966 El único instrumento jurídico Válido Para dirimir La controversia Con Guyana Y en este comunicado De 18 puntos Quisiera Acentuar O Resaltar Tres puntos Importantes Porque la vicepresidenta Llegó Con un libro Ese libro Es del ex ministro De gobernación Y recursos naturales De Guyana Durante el periodo 2015 Y 2020 Que se llama O se titula Del destino A la prosperidad Cuando llega La vicepresidenta Con este libro En las manos Dice confesiones Enseguida Ingresó A la Corte Internacional De Justicia Para entregar Estos 60 tomos De los que estoy hablando Y de que se trata Este libro Bueno Allí precisamente Este ex ministro Confesó Como la ExxonMobil Paga A Guyana Este financiamiento O financia La defensa De Guyana Ante la Corte Internacional De Justicia Y es una De las pruebas Que tiene El gobierno De Venezuela Y objeta De esta De este juicio Que se lleva De manera Inconsulta O que se inició Sin que Venezuela Haya aprobado Que fuese La Corte Internacional De Justicia La instancia Para dirimir La controversia Pasando por encima Del derecho Internacional Y el derecho Que tienen los países Por decidir Si esta instancia La correcta Para solucionar Cualquier situación Como la que se presenta Con la Guyana Esequiba El fiscal general El fiscal general De Brasil Pidió que se regulen Las plataformas De redes sociales En el gigante Sudamericano Después de que El billonario Elon Musk Y dueño De la plataforma X Amenazó Con desobedecer Una orden judicial Que prohíbe Ciertas cuentas En X Y arremetió Contra la censura Agresiva El reporte Con RFI Todo empezó El sábado Cuando Musk Decidió enfrentarse A este juez Conocido En los últimos años En Brasil Por sus investigaciones Contra el uso De la desinformación En redes sociales Especialmente Por parte Del bolsonarismo Más radical El magnate Estadounidense Le preguntó Por qué Está exigiendo Tanta censura En Brasil Después Amenazó Con reactivar Cuentas De miembros De la extrema derecha Suspendidas Por la justicia Brasileña En los últimos años Aunque esto Acabe Provocando El cierre de X En Brasil El juez De Moray Respondió En su decisión Afirmó Que su amenaza De desobediencia De las órdenes judiciales Y de futura ausencia De cooperación Atacan La soberanía De Brasil Hace tiempo Que este juez Investiga Las llamadas Milicias digitales Que Bolsonaro Impulsó Para atacar A sus rivales Y amenazar El sistema democrático Uno de sus objetivos Ahora Es que las redes sociales No vuelvan A contaminar Con desinformación Las elecciones municipales Que Brasil celebrará A finales de año Desde Río de Janeiro Joan Rollo Para Radio Francia Internacional Radio Educación Presentó Noticiarios Pulso Noticiarios Pulso Independencia editorial Y pluralidad Desde la radio pública Radio pública Información que gira En torno al mundo A nuestro mundo Nuestro mundo Ya nos vamos Muchísimas gracias Gracias por su atención Trabajamos para usted Este lunes 8 de abril Del 2024 En la redacción En la redacción Ana Aguirre Coordinación Nacional Eliud Hernández Coordinación Internacional Y realización Elisabeth Montes Edición de notas Gregorio Sánchez Y Marco Esteves Redes sociales Tania Nicanor Roberto Hernández Y Fernanda López Controles técnicos En cabina Miranda Y en la lectura de la información Se despide Leme Cávila Que tenga una linda tarde Y esperemos que haya disfrutado Mucho de este eclipse Que vivió México Radio Educación Agradece el enlace A este servicio informativo A Radio Universidad Autónoma De Aguascalientes Radio Universidad De Ciencias y Artes De Chiapas Radio Universidad Juárez De Durango Radio Tepoztlán Y Radio UAM En el estado De Morelos Radio Universidad De Nayarit En Michoacán Radio Paraíso En Los Reyes Radio Voces Del Campo De Peribán De Ramos Y Eraxamán Y Radio En Carapan Señal Cúculcán En Mérida Yucatán Señal Cultura Sonora En Hermosillo En Guanajuato Radio Tecnológico De Celaya En Guerrero Radio Ometepec Y Radio Plata En Taxco En Oaxaca Radio Universidad Benito Juárez Radio Maíz En la Sierra Norte En San Juan Tabá Radio Nandiá En Mazatlán Villa de Flores Estéreo Comunal En Guelatao De Juárez Radio Caracol San Antonio De La Cal Movimiento Radio En San Juan Del Progreso Estéreo Lluvia En San Pedro Tututepec Radio Vanguardia En Tamazulapan Radio Paduxi En Capulalpan De Méndez A Somos 1 Radio En Tlacolula De Matamoros Y en Estados Unidos Radio Bilingüe En Fresno, California Y sus emisoras asociadas Radio Minas Asegrión